En realidad, planteando que vamos a hacer el pedido. Rápidamente vamos a presentar el proyecto porque nos parece que de aquí a octubre es posible implementarlo, si hay voluntad política, por supuesto. La elección de Santa Fe mostró que además de una alta calidad del debate político, había sido muy bueno este sistema de boleta única porque es más transparente, es más ágil y también es mucho más económico. Esto significa un costo enorme el de las boletas. La hora que llegó el día, ¿lo vive como un plebiscito no vincurante, una encuesta obligatoria, como dicen mucha gente que está esperando en la fila? Sí, a nosotros no nos gustaba esta idea de que el ciudadano está obligado a venir a participar y los partidos vienen con sus listas bloqueadas y cerradas y la verdad es que se ha puesto en marcha una maquinaria de muchos recursos para una elección que terminó desnaturalizándose en su objetivo. Por eso nosotros planteábamos que hubiera sido bueno que los cargos que no tenían interna, que son casi todos, salvo algunos intendentes, fueran proclamados de manera automática. Pero bueno, estamos, la gente participó y ahora hay que tratar de pensar ya en octubre. El objetivo y la mirada está puesto en la elección de octubre.